Venimos de una gira larguita, con Formosa, 2.000 y pico de kilómetros, más Buenos Aires, 1.000 y pico. Ganamos justito, 3-2 con Formosa, un rival que teníamos que ganar, que está jugando bastante bien al voley. Después perdimos categóricamente con Lomas, sin mucha reacción desde nuestra parte. Y después contra un tref, un rival que venía de perder con obras, por ahí el equipo que más tarde se armó, salió con el cuchillo, contra nosotros jugó muy bien durante dos sets y después nosotros no supimos resolver el problema que nos propuso. Así que no fue un buen inicio. Necesitamos recuperar desde lo físico ahora, en esta semana. Necesitamos estar en casa, entrenar mucho. Nos sirve mucho para evaluar y ver de acá en más qué es lo que tenemos que trabajar y cómo. Debutamos con un PCN acá de local, el jueves a las 6 de la tarde. Debido al clásico de Boca y de River, vamos a jugar a las 6 en el Ruca y después con obra de San Juan, el día sábado a las 21 como siempre. ¿Y cómo es esto de volver al Ruca? No, buenísimo. Ya jugamos ahí en la Copa Club. Es un lugar donde nos sentimos muy cómodos. Es uno de los mejores estadios de Neuquén. Nosotros lo tenemos, lo tenemos que aprovechar. Está bueno que no sea solo para espectáculos, sino también para deporte de este nivel. Nosotros estamos en la Liga Nacional A, entonces, nada, es muy lindo reencontrarnos ahí.